La semana que viene se va a llevar adelante en San Isidro el 13º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Visto el contexto que tenemos y visto lo que está pasando con los jubilados, nos parecía que hoy era bueno que charláramos justamente con Eugenio, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que habláramos con él sobre este tema y qué temas se van a abordar este año. ¿Cómo te va Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte Roberto. No, el gusto es mío. Bueno, por supuesto que después vamos a hacer una recorrida por algunas cosas que están ocurriendo, el PAM y los salarios, pero este año el Congreso, ¿cuáles son los temas principales que se van a tratar en este Congreso? Mirá, se concatenan con la realidad que, como decías, estamos viviendo y que realmente es tan dura. Yo te digo, las dos grandes temáticas son seguridad social y nada menos que salud, que son, digamos, los dos grandes temas a desarrollar desde lo académico y desde lo que hoy en realidad nos está pasando en Latinoamérica y en Argentina en particular. Recordemos que la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría surge allá hace 32 años y realmente surge como una respuesta a la gerontología clásica que relacionaba su actividad y su estudio casi exclusivamente con un criterio que ya está perimido en el mundo, que es el criterio de vejez. La sociedad surge como parte de un debate y precisamente fija el hito de manejar en términos de la investigación, lo académico y la acción, la cuestión del envejecimiento. Es decir, en toda la dimensión de la vida. Y por eso se generó con lo que era la nueva gerontología, la gerontología crítica, social e integral. Por eso te decía la actualidad, porque inclusive lo que vamos a ver es como fenómenos diversos, pero con hilos conductores comunes, por ejemplo en Latinoamérica, qué diferencias hay con lo que está pasando en el mundo en el siglo XXI, qué avances y retrocesos tuvo cada uno de nuestros países. Y esto nos da una perspectiva realmente muy importante, porque la particularidad de nuestros congresos, y vos has estado, es que no es exclusivamente una cuestión de la charla académica sobre la temática, sino que hay expresiones artísticas también relacionadas con cada uno de los temas que abordamos, teatro, cine, y algo que se generó allá por el año 95, que es la irrupción de lo que se suponía era el objeto de estudio, pero que no participaba en los congresos, y que fue la presencia de los adultos mayores. Esto ocurrió primero en Buenos Aires, en uno de los congresos de la Sociedad Argentina de Geriatría y Genontología, como un fenómeno nuevo, y el segundo congreso fue al año siguiente en Cuba, donde inclusive viajó una importante delegación de adultos mayores de Argentina, de Uruguay, bueno, de los países de Centroamérica, es decir, prácticamente todo el continente. Y esto ya se instaló como una modalidad, vale decir que las opiniones se trasladan horizontalmente, abonamos al pensamiento crítico, y por otra parte, y esto tal vez sea el sello de la sociedad, que hoy ha quedado casi como uno de los principales referentes a nivel de Latinoamérica, es que está integrada por geriatras y gerontólogos, y lo que llamamos la comunidad de geriátrica, de los cuales todos, todos trabajamos en la trinchera. Es decir, más allá que hacemos en paralelo investigación, hacemos formación, hay cursos, hay formación de recursos humanos, esto es permanente, pero a su vez eso lo compartimos con nuestra actividad diaria, atendiendo la problemática del envejecimiento en general. Con esta contradicción que existe, que a mi juicio contradicción, que es decir que los viejos vivimos cada vez más, es decir, es evidente eso, por los adelantos de la ciencia y por otras razones. Esto no entra en contradicción con que en general, y sobre todo en Latinoamérica y en la Argentina, se vive mucho más años, pero se vive peor, porque justamente hay serios problemas de salud, vos recién lo decías que va a ser tema a tocar, hay serios problemas en el tema salario, es decir, yo creo que en este momento los jubilados tienen los salarios más bajos de la historia. ¿Cómo se salda todo eso en el Congreso? Mirá, es muy interesante lo que planteás, porque yo te hablaba de también mensurar los avances y retrocesos que han tenido nuestros países respecto a la seguridad social y a la salud. En general, todos los países de Latinoamérica avanzaron muchísimo de pisos muy bajos en relación a lo que era el piso argentino, que no te digo que era de nivel de lo que puede haber hoy en el primer mundo, pero respecto a Latinoamérica fue el primero, teníamos un sistema de salud sociosanitario muy extendido. Bueno, eso lamentablemente se fue perdiendo, hemos tenido retrocesos monumentales y esto implica también analizar por qué se dio eso, porque si teníamos estructuras tan sólidas, la estructura, por ejemplo, la salud pública en Argentina, data del siglo XIX. Los grandes hospitales, uno que es el ícono, que inclusive a nivel mundial sorprende encontrar muestras de quienes lo desarrollaron en términos académicos, científicos, y quienes a su vez toman como hitos de la historia olvidada, por ejemplo, el hospital Rawson, un hospital de 1880, está en un hospital para los inválidos de la guerra del Paraguay, y ahí en 1914 se hace la primera transfusión de sangre del mundo, con Luis Agote, está la famosa cátedra en el mundo de los Finocchietto, fundamentalmente Enrique Finocchietto, con el diseño instrumental quirúrgico que al día de hoy, hasta que ha llegado la electromedicina, la digitalización y la patología, bueno, ha quedado superado, pero fue lo que se manejó quirúrgicamente como fuente de diseño, de aprendizaje, de técnicas y de material quirúrgico. Bueno, todo eso, imagínate que estamos hablando del siglo XIX, tuvimos el primer hospital de geriatría en Latinoamérica, y uno de los primeros del mundo, que es ahora el hogar Martín Rodríguez, un hospital en su momento de casi 2.000 camas, ahí nació la geriatría a nivel continental en el año 1951, con el doctor Mario Estrejelevich, realmente llama la atención, ¿por qué cuento esto? No por hacer historia antigua, sino para tratar de ver y que tratemos de resignificar por qué caímos, ¿no? Es decir, por qué un sistema que aparecía como sólido, como pionero, con un desarrollo, de una inserción importante. Te puedo agregar a esto el tercer pilar de la seguridad social, uno decíamos, y siempre lo repetimos, es el trabajo y la previsión, el otro es la salud, y el tercer pilar es la educación, ¿no? Bueno, todo eso hoy está en crisis y no solo la tenemos que describir, la tenemos que analizar para poder enfrentarla, porque si no, no podemos modificar esta situación y esta caída, que hoy, y lamento comentarlo con la brusquedad terminológica, hoy esta caída es una crisis humanitaria, Roberto, y acá el gran problema, porque no sabemos explicarla, nosotros, que ya tenemos un largo recorrido por la vida y que estamos etariamente en la última etapa, hemos vivido crisis de las más diversas en Argentina, económicas, políticas, sectoriales, y es más, tratamos desde nuestra experiencia histórica, explicar esto como alguna de esas crisis que vivimos, porque en algún momento la surfeamos, salimos, pero el problema es que ahora son todos los sectores que están en crisis, es toda la sociedad que se tambalea, y es una cultura que se está diluyendo, se está, no me alarmaría si fuere una cultura que está en evolución, que tiene crisis, que tiene... Claro, las crisis de crecimiento, ¿no? Exactamente, pero lo que vemos ahora, ¿no? Es una crisis sin rumbo, ¿no? No es crisis como oportunidad, ¿no? Como decían los griegos. Claro, y aparte yo creo que en esto, más allá que evidentemente la responsabilidad mayor la tiene el Estado, también es como que los sectores que deberían ser privilegiados, que son los viejos y los chicos, son los sectores que peor están, ¿no? Los chicos tenemos lugares en que la pobreza, bueno, en el país la pobreza supera el 60%, en los chicos hay lugares como la matanza que el 70% de los chicos son pobres, y a su vez los viejos, ¿no? Que también cobran jubilaciones que no llegan ni a la línea de indigencia, y que aparte están todos los días haciendo trámites y viendo cómo pueden lograr que los atienda un médico en el PAMI, ¿no? Exactamente, vos fijate, y ahí vamos a nuestra actualidad, que es tal cual la describís, no solo es un problema que se está suscitando hoy, sino que el problema es tan estructural que estamos perdiendo el futuro. Los chicos que hoy no se alimentan, que no tienen aportes proteicos, que no tienen aportes de fósforo de 0 a 5 años, van a carecer de la posibilidad de tener ideas, de acceder al mundo del conocimiento, y en el mundo hoy ya lo que vale es ese mundo, el del conocimiento. Entonces, por eso digo de la gravedad, ¿no? Porque no es solo del presente, sino del futuro. No es que, bueno, viene un buen precio de la soja, llueve, y salimos para adelante. No, porque lo que está pasando, te acordás que Martí solía decir que cuando un pueblo que no cuida a sus chicos no tiene futuro, y si no cuida a sus viejos no tiene derecho a su memoria. Y esto está pasando, y el ajuste brutal que se está haciendo en la economía argentina, se hace sobre los más desvalidos, ¿no? Es decir, como decían, los chicos, los adultos mayores, los jubilados, los pensionados, y las personas con discapacidad. Claro. Vos fijate que es un nivel de crueldad realmente pocos veces vista, porque no se toca a los sectores de privilegio. Todos los días hay un dólar nuevo, y es para las cerealeras, es para tal o cual sector de poder. Y yendo a lo concreto, por ejemplo, jubilaciones, pensiones y pensiones de personas con discapacidad, vamos a ver que van a perder casi, casi no, exactamente 28 puntos de poder adquisitivo en este año. Es decir, el reajuste anual, de estas pensiones y jubilaciones, va a ser del 72.5%, con el último que se aplica en diciembre del 15.6%, con una inflación que la estimación del Banco Central es el 100%, pero que a su vez, cuando vos ves cómo los gremios reactivos están negociando sus paritarias en 110, 120, tuvo portuarios hace una semana en 130, más un bono de 130.000 pesos. Mientras, que vos fíjate, el 15.6% del mes de diciembre para el jubilado le reporta cero, vamos al de la mínima, ¿no es cierto? Le reporta cero porque hoy, en noviembre, está cobrando 50.000 pesos, y el reajuste que se va a hacer del 15%, como decía, se va a hacer sobre, no los 50.000, sino sobre 43.000. Claro, que aparte se va a cobrar en marzo. Se va a cobrar de diciembre hasta marzo. Perdón, ahora se va a cobrar en enero y después el nuevo aumento va a ser en marzo. Eso lo tiene que alcanzar hasta marzo. Exactamente. Se agregó el bono de 10.000 pesos. Es un bono simbólico. Es decir, para hacer un conteo, no irnos lejos, lo que generó este ministro, desde que asumió hasta hoy, es ir bajando por peldaños en cada trimestre lo que es el poder adquisitivo de lo que son las jubilaciones y pensiones. Ocurrió en septiembre, cuando también el reajuste fue cero para los de la mínima, porque fue el 15.56, muy similar a este, y cuando se empezó a cobrar eso en el mes de septiembre, ya había dos meses de por medio, que eran julio del 7.4 y agosto del 7%, que eran el 15%, por lo cual el número, lo que se ajustó fue cero. Y ahora pasa exactamente lo mismo, porque ahora vuelve a ser el 15 en diciembre, pero cuando vos haces el acumulado de los meses de octubre y noviembre, vas a ver que dio cero. Es decir, que dio también un equivalente al 15%. Claro, estamos en un problema muy serio con el tema de los jubilados, y bueno, no se ve tampoco muchas denuncias, hay que decir la verdad, uno te escucha vos, lee alguna nota como la que sacó Silvia Están en la Nación, o Bermúdez. Bueno, ahí te doy, vos lo nombrabas, ambos periodistas magníficos en términos de la precisión, la rigurosidad técnica que tienen, ambos van a estar en nuestro Congreso, en la Mesa de Seguridad Social. Bueno, va a estar muy bien porque realmente manejan, ahí se termina el verso, se termina el humo, porque manejan muy bien los números, qué es lo que realmente interesa. Eugenio, ya sacándote de este tema, y antes de invitar a la gente a que vaya a Gerón Tobida, estos días ocurrieron algunas cosas en el PAMI, que por ahí uno dice, bueno, 15 millones de pesos, un poco de cotillón, pero es extraño, ¿no?, que el Lwana Volnovich, cómo está funcionando el PAMI, ella y su pareja, que es el segundo, que hayan atravesado todo este gobierno, no, sin ningún problema. Sí, vos fijate que yo hoy escucho todos los días, creo que hoy renunciaba el ministro de Transporte, un secretario, bueno, todos los días se van funcionarios de primera línea, es decir, hay una estampida en ese sentido. Sin embargo, quienes manejan las grandes cajas son absolutamente inamovibles, y obviamente son de la Santísima Trinidad que nos gobierna, es decir, hay un primus interpares, que es la vicepresidente. Claro. Entonces, esas cajas, y hablo de cajas porque ellos las denominan como tales, son inalterables, inamovibles, y en realidad es donde se está haciendo un gran desastre, no voy a opinar de Aerolíneas Argentinas, que, bueno, no tengo el espacio para hacerlo, pero concretamente los ejemplos más claros son ANSES y PAMI, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que vos señalabas del cotizón de las bucelas, los 14, 15 millones de pesos, en realidad, claro, uno dice, es nada porque en realidad PAMI tiene una partida para supuesta difusión institucional de más de 300 millones de pesos, ¿no es cierto? Claro. La difusión que hacen es la interventora en un acto político dedicado a la lucha por el género, por las cuestiones más variadas que poco tienen que ver con el tema salud y PAMI, estuvieron ausentes en la pandemia, concretamente, ¿no? Claro, claro. Más allá que duplicó su presupuesto del 2020 al 2022, al 2021 concretamente, el 2022 todavía no está cerrado, pero pasó de 210.000 millones al año pasado, que fue 456.000 millones. Hoy estábamos calculando el de este año y es también sorprendente. Y es mucho más sorprendente porque no da prestaciones. Las prestaciones son tardías, son deficitarias, y los 14 millones de pesos en gorro, cotillón y demás. ¿Qué más? ¿Sabés cuándo se entrega al PAMI ese material? Sí. Que es de una empresa constituida recientemente, en Berazategui, que es el lugar de militancia de la directora de PAMI. La empresa se constituyó en el mes de abril de este año y el capital de la empresa, que va a recibir 14 millones de pesos, es de 25.000 pesos. Y se entrega el 5 de diciembre, ¿no? En la primera parte. El 5 de diciembre, por eso, bueno, estarán todos rezando para que Argentina, y esperemos, se clasifique, ¿no es cierto? Claro. Pero al margen de esto, en paralelo, 14 millones de pesos es el equivalente a alrededor de 14.000 kits de bolsas de colostomía. ¿Y por qué nombro este insumo? Porque el PAMI no las está entregando. implicaría poder resolver una importante cantidad de tratamientos oncológicos suspendidos por la falta de provisión de las drogas necesarias. Y podemos hacer un largo denunciado, ¿no? Es decir, por eso... Si hay gente que no les entregan sillas de ruedas, hay cantidad de cosas, claro, cantidad de cosas. Eugenio, yo lo que te pediría, porque ya se nos fue el tiempo, que nos digas dónde se hace el Gerón Tobida décimo tercero para invitar a todos los oyentes. Mirá, es la calle El Cano 2300 de Martínez, pero explico más sencillamente para llegar. Sí. Es un predio muy importante, es más, googleando cómo se llama ese predio, que es precisamente Puerto Libre se llama. Puerto Libre, sí. Exactamente, googleando Puerto Libre ahí va a aparecer el mapita para llegar rápidamente. Quienes vayan, por ejemplo, de Capital, van por Libertador hasta la calle Paraná, la calle Paraná doblan a la derecha hacia el río, antes, van a, previo al río está una vía, la vía de los Sancho Arena, ahí a la izquierda, una cuadrita que está la barrera, y ya al salir de la barrera está el predio. es muy, muy sencillo. Ahí nos vamos a encontrar. Yo, Eugenio, como siempre, te mando un abrazo muy grande, te agradezco que podamos conversar sobre estos temas que por ahí no se difunden como nosotros por lo menos quisiéramos que se difundan. Te mando un abrazo. Así es. Gracias, gracias a todos ustedes y cuando salgamos a festejar y ojalá que así sea, como decíamos, el triunfo de los partidos del mundial, acordémonos un minuto por lo menos que hay quien no está festejando, quien está sufriendo precisamente por todas estas cosas que acabamos de contar. Después seguimos haciendo el ruido necesario, pero tengámoslo presente. Un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo. Un abrazo.